va a ser el 1 cagullón, mira, mira para dar cuerda y suelta esta mano y le doy cuerda con esta y le quito la otra, y ahora la tomo perfecto, le quito para atrás el ángulo es el bueno, ese es el ángulo corte más acá para que tenga la caída directa ya, ahí ya hay que todo te vas fuerte y vas bajando te vas fuerte y baja, muy bien, esa es la posición sigue, eso muy bien, excelente maestra, ya sigue bajando muy bien, esa es la posición muy bien ahora sigue bajando vamos a empezar a bajar ya empezaste a bajar, así que sigue bajando trata de sentarte, no mire para atrás así, sigue bajando y los pies en 55 grados ¿te fijas? baja más, siéntate más ahí, tú ya lo hiciste bien si tienes que mirar para abajo tú ya tú lo hiciste ¿estás ahí? ¡Facita! 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 entonces, tú ya ya has cachitado lo tienes que hacer ahora es tratar de mantener tu cuerpo conectado para que tú puedas estar vertical para que tú puedas estar vertical para que tú puedas estar vertical para que tú puedas hacer los pies ¡Facita! 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 ¡Gracias!